La historia de Manuel es una de las historias de los más de 7.000 estudiantes del Sistema Nacional de Educación Musical, conocido como CINEM. Ellos han aprendido a transformarse día a día, gracias al encuentro diario con la música. También, con el esfuerzo de más de 180 profesores que promueven el mágico arte de los sonidos. Esto les ha dado la oportunidad de educar así los sentimientos y las emociones de tantos niños y jóvenes costarricenses. El CINEM busca promover seres humanos con criterio, con sensibilidad, con un carácter que permite reconocer los valores del trabajo en equipo y una cultura de paz. Es un sistema cultural que nace no solo con el objetivo de formar profesionales en música, sino seres humanos íntegros, amantes de lo bello y lo bueno, gente que quiera a nuestro país, pero también con un compromiso profundo consigo mismos. Con sus más de 29 sedes en todo el territorio nacional, el CINEM está generando un verdadero y profundo cambio en el país. Cada joven, cada niño y cada niña están llegando todos los días a sus casas con una nueva esperanza. Una esperanza de saber que no se necesita transitar por caminos equivocados cuando se tiene el sentimiento de tocar una trompeta, una flauta, un violín, un tambor o cualquier instrumento, incluso el de la voz misma. Y más, si ese sentimiento es el de formar parte de una orquesta, una banda o un coro, que nos recuerda que juntos podemos hacer realidad la armonía. Le invitamos a que se una y apoye los programas del CINEM, que les abra las puertas de su comunidad, donando instrumentos o recursos materiales, que aporte a este gran sueño con el fin de llevarles a más niños y jóvenes un verdadero tesoro del alma. La música. CINEM. La educación te forma. La música te transforma. CINEM. Institución adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud.